¡Bum! ¡Hola amigos! ¿Cómo están el día de hoy? Por eso no me conocen yo, me llamo Regina Espero que estén súper, pero súper, pero súper, pero súper, pero súper, pero súper, pero súper Preparados Porque les voy a enseñar Algo Muy genial ¡Oh! Es que, es que les voy a contar De una perrita que se llama Luna Que es de ella Es una perrita muy hermosa, pequeña Que les enseñé en el video Va a continuar en la parte 2 Les voy a decir Sí, ¿por qué me ven en un gran cuarto? ¿Por qué? Porque les voy a platicar aquí lo de Lo de Luna Entonces, pues sí Mi amigo es espiritual Sí ¡No, mía! ¡Stop! ¡Stop! Entonces, pues sí Y también tengo una gran espada ¿No es cierto? Les voy a mostrar lo que hace primero ¡No! ¡No! ¡No, mía! ¡Get out! 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 ¡Oh, si no es lo mismo! ¡Lo mato con esto! ¿Cómo es Laila? ¿No es Laila? Ok Ok Entonces, pues sí Vamos a continuar Ok Ok, entonces Les voy a decir de esa perrita hermosa, super hermosa Ok, entonces, la perrita que les estaba hablando es de esta chomaquita, es de ella, sí, ahora pañé Ok, entonces, pues sí, les voy a platicar de esa perrita super, pero 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 super hermosísimo Y bueno, pues sí Pues Esa perrita tiembla mucho O sea, tiembla O sea, ni pueden agarrarla Porque, o sea, hace así O sea, tiembla mucho Entonces, pues sí ¿Qué te doy, Miriam? ¿Qué te doy? ¿No quieres hacer un video conmigo? Primero, voy a llamar Ghostbusters Les voy a enseñar lo que está haciendo Miren lo que está haciendo Esta niña, o sea Esto ni es colorear Les voy a enseñar cómo se colorea Ok Miriam, ¿puedes me enseñar esto? Ok I'm going to show you How you colore, ok You do first This one This one This one This one This one Like that Ok Like that Let's go to the video Come on Miriam Let's go to the video 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 Go away